Tiene un mensaje como de... Muy bien, ¿estamos listos? Lo que vieron anteriormente con la geografía del maestro Vargas fue para... Un baile de novios, esta vez es para unos 15 años. ¿Lo rechamos? Órale, sale. Esas botellas van a volar en mi vida. Sí. Una hora después. Una hora y 15 minutos más después. Por favor, nadie se me atraviesa. Por favor, nadie se me atraviesa. Por altas. Por altas. Por altas. Por altas. Por altas. Por altas. Colombia, me gusta Divalve, mi guía Me gusta La, 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 la La, 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 la Ella quiere más Yo te doy más Muñequita linda Ven para acá Si tú no vienes Yo voy para allá Ella quiere que es la basura Ella quiere Voy a darle Para que sienta el Y de nuevo Ella quiere Voy a darle Ay mamacita Te cuento que tuve motiva Y que al mirarte no puedo sacar salido Porque con todo esto mánico te viene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Sé que ella tiene algo sensual que me notiza Que si quieres lo puedo menos paraliza Se te enamiza que te quiero con placer Que tú estás comprensión de lo que te da más que ver quieres Ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella quiere Que suave Que me duele Cada vez que la boca me muere Dame De cosa o de más Pésame Como ese mundo se pueda acabar Dale Puro Que me duele Dale Sin miedo Por mi no me suena Dale Puro Y suave Nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Y suave Y suave Bueno, y como me gusta, me besa, como me gusta, me hará, como me gusta, sí, así que a mí me gusta Tú sabes que yo tengo lo que no tiene otra, cuando muevo mi cuerpo, el culo se agorota ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Rodox A초 JUMP ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!